ok señoras y señores estamos aquí en brooklyn pizza esta es la manera de hacer una pizza plain plain pizza ok tenemos al pixero profesional casi toda su vida casi toda su vida haciendo pizza vemos la habilidad de los dedos el éxito de la pizza compadre es la precisión de las manos los dedos cierto eso él no puede casi hablar sólo sólo hace señas porque tiene prohibido hablar ahorita eso él le mira y comenzamos a darle la forma es un pequeño volumen es una pequeña masa este es el proceso estamos aquí vaya ahí siempre va acompañado de harina harina es eso compadre es cierto qué es lo más complicado compadre en hacer pizza estirar la masa ya o sea el éxito es estirar y estirar la masa y especialmente éstas que son tícro también ok ok hay que mantenerla allí ajá vemos acá a un compañero de otro medio también que está cubriendo este vamos con el propósito de buscar otro ángulo donde podamos apreciar la precisión a la elaboración de la de la pizza plane allí voy a casar un poco la masa vamos a ver estamos justamente en la cocina de brooklyn pizza una de las pizzerías más populares en este sector de charan y jersey entonces tenemos aquí a adonai el pizzero profesional el mismo el mero mero si hecho ahora lo puedo hacer es eso díganme el éxito de la pizza como fue que se hizo viral en las redes sociales tenemos la masa en un breve reposo para continuar con la debida elaboración de la misma ok estamos pegando una orden allí es el proceso así tranquilos relajados ok bye 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 y tenemos otra ok estamos grabando este va a ser otro vídeo que otro colega va a subir a las redes sociales estamos haciendo el debido reportaje a esta la pizzería brooklyn brooklyn pizza ok ok vemos otra vez está integrándose el pizzero aquí sigue y sigue sigue y sigue estamos viendo la respectiva toma por supuesto por supuesto ya el pizzero hubiese elaborado ya la pizza pero ok 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 acá ya tenemos el otro ángulo y avanzamos hacia acá 1,2,3,ya y sigue ahí vemos ahí vemos el side de brooklyn pizza la del aire es la de 24 estirar la masa perfecto ok ahí estiramos la masa el aire mira a ver tirate la servieta tirate el trapo tirate el trapo tirate el trapo y te vas a ver solito acá oh sos grande ven quita la pala que se arriba ahí la gana estamos con la debida publicidad brooklyn pizza este es el proceso señoras y señores donde podemos apreciar el debido proceso de la elaboración de la pizza estamos buscando los medios para que sea una una que existe una gran toma vemos que los compañeros están grabando acá porque les como les reitero es son unas tomas unas grabaciones para un video en las respectivas redes sociales también de brooklyn pizza ajá no tarda tanto hacer la pizza no solo que por la respectiva toma es que estamos tardando un poco ahí seguimos esta es una de las acrobacias es una de las acrobacias acrobacias perdón que se hacen para justamente aparte de acrobacias debe ser el proceso para que la masa de la pizza se vaya estirando mucho más 1 a la 1 a la 2 a las 3 ahora seguimos seguimos la levanta la levanta la golpea la pasa una mano a la otra mire como la sube seguimos mire allí es el proceso para que se estire la masa sea súper flexible allí lo ubicamos allí en la tabla vamos a ir a la última toma 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 más allí ahora la vamos a vestir vamos a decorar toda la masa para la debida elaboración de la pizza señores la seguimos estirando la seguimos estirando la ubicamos nuevamente en la tabla ahora si ponemos la salsa roja giramos, giramos, giramos damos vuelta, damos vuelta damos vuelta, vuelta y vuelta va con el queso el éxito es un buen queso esta es la pizza, mira, ven ese es el éxito de la pizza que vaya bien decorada con queso queso mozzarella quesito, quesito, quesito quesito, quesito y quesito y eso toque final eso es todo vamos al horno lo dedicamos al horno este es el respectivo horno como a mil grados de temperatura como a milagros niplus nada, mucha tabla Ahí Tú más para allá Vas a hacer la cara más Puedes pensar un poco más Ahí, ahora sí Una, dos Una, dos, tres, ya Ahora Ok, la metemos allí Al horno Cerramos Y listo ¿Qué tiempo tarda para que esté lista la pizza? Ocho minutitos Ocho minutitos Generalmente, mira, tengo una grabación de nueve minutos Generalmente, ¿qué tiempo te tardas en elaborar una pizza? 30 segundos 30 segundos, my God Tú eres grande, ven Ok, señoras y señores, este es el proceso No se olviden, estamos aquí en Brooklyn Pizza El proceso para elaborar una plain pizza ¿Cierto, señor? Hasta pronto, compadre Thank you